¡Gracias por ver el video! 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 ¿Ya podemos comenzar, Inge? Sí, ya fue bien. Ya. Entonces, buenos días, ingeniero y compañero. Nosotros somos el grupo número 15 y les vamos a presentar el reto energético de la ciudad de Los Ángeles. Gracias. A continuación, les presentamos las bibliografías de donde sacamos nuestra información. Mela, tu micro está apagado. No se te escucha. Gracias, Pam. Bueno, como un interrogante del grupo que nos surgió, fue que si los datos que se utilizaban eran reales y las razones por las cuales lo hicieron. Y bueno, nos salió que fue realizado debido a que el consumo mundial de energía crecerá en un 56% en 25 años. A su vez, las reservas de combustibles fósiles están disminuyendo y estas son más costosas. También tenemos que tomar en cuenta que la descarga de carbono da efectos negativos en el medio ambiente. Por esto, investigadores e ingenieros están buscando formas eficientes y rentables de aprovechar la energía de fuentes renovables. Para esto, existe el simulador en el cual examinaremos los pros y los contras de cada fuente de energía. Ahí debemos evaluar la disponibilidad de la área, considerar las necesidades de cada ubicación. Y como base de datos, tiene la Administración de Información Energética de Estados Unidos, las cuales se van actualizando a diario. Tipos de energía presentes en Los Ángeles Los Ángeles es una ciudad ubicada en el sur oeste del país de Estados Unidos. Es una ciudad que cuenta con más de 4 millones de habitantes. A continuación, vamos a examinar los mapas que el simulador nos ha presentado para poder tomar decisiones en nuestra red energética. Todos los mapas van a estar representados por colores, para la redundancia, que van desde lo más bajo hasta lo más alto. La energía solar es la primera energía que vamos a analizar. Es la más importante, ya que esta ciudad cuenta con 285 días de calor. Y además, como podemos observar en el mapa, esta está pintada por colores de tomates fuertes y rojizos. Lo que esto nos significa que es una de las más importantes para nuestra red energética. A continuación, vamos a estudiar la energía eólica. Como podemos observar en el mapa, está pintada por colores verdes y un poco de colores tomates, lo que significa que no hay mucha su presencia. Es decir, que no existen vientos tan fuertes que pueda generar una gran cantidad de energía. La energía geotérmica es una de las más importantes en esta zona. Y es una con las que vamos a realizar nuestro reto energético, debido a que, como se puede observar de igual manera en el mapa, es una de las que más tiene importancia en esta zona. Y finalmente, la energía en biomasa. La energía en biomasa en esta zona se encuentra en su máximo potencial, debido a que esta zona es productor y comercializador de un tipo de biomasa llamado PELET. A continuación, y en base a estos datos, vamos a realizar nuestro reto energético. Nuestro grupo realizó 30 simulaciones, de las cuales fueron escogidas las mejores por las tres. Y entre ellas establecimos que el que cumple el reto es de la fila 16. Ahora les explicaré cómo lo diseñamos. En la figura 7, vemos que nosotros colocamos 0.4 kilómetros cuadrados de energía solar, con un 9% de energía, 40 metros de diámetro de energía eólica, 50 megavatios tanto de energía geotérmica y biomasa. En la figura 9, vemos las barras de energías que cumplieron este reto, con esa opción de los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero con muy pequeña diferencia. En la figura 8, vemos las energías más significativas, que fue la biomasa y la higia térmica. Y así obteniendo los siguientes resultados. El costo por tonelada de CO2 nos dio 31 dólares. El área usada al 14%. El presupuesto disponible es de 1.917 millones. El ahorro de CO2 fue de 18,601 toneladas y la producción en dos semanas disponibles fue de 26,796 megavatios. Conclusión. El máximo provecho de los recursos según su disponibilidad para ahorrar dinero y haría disponer. Como pudimos observar y en el simulador, nosotros nos dimos cuenta que una de las energías más caras es la eléctrica, pero es una de las que está más a disponibilidad. Y otras de las que son no tan costosas es la geotérmica y la biomasa. Entonces, nosotros en nuestro reto hemos visto, como ya lo explicó mi compañera, hemos visto varios factores para poder realizar este reto y cumplir con el reto energético. Muchas gracias. Y finalmente, nuestra conclusión es que la energía geotérmica y biomasa son energías continuas. Como ustedes lo pueden ver, solo la energía solar que también utilizamos puede variar según el mes, debido a que Los Ángeles tiene meses en los que hay más sol y otros que no. Pero la energía geotérmica y biomasa, como pueden ver en las barritas, pues no. Esto también es uno de los pros de esta energía, debido a que, así que, aunque, sin importar el mes del año, va a ser la misma, o sea, va a ayudar de la misma manera. Gracias. Gracias. Ya estás como monedón, ¿no? Sí, sí, perfecto. Adelante entonces. Ahí sí se ve. Yo lo veo muy bien. Ajá. No olviden las cámaras, por favor, los miembros del fabuloso grupo. Ya, Inge. Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y vamos a presentar la solución al reto energético de la ciudad de Boulder. El planteamiento del problema. Como sabemos, Boulder está considerando cuidadosamente dónde y cómo se produce su electricidad y se requiere diseñar un modelo para generar energía eléctrica usando energía solar y ecológica de manera que sea barato y eficiente para la ciudad. Podemos ver que las condiciones de la ciudad principalmente se debería usar la energía solar, debido a que tenemos una intensidad solar sin embargo, no pasa lo mismo con el viento, ya que es muy poco viento que se proporciona en esta ciudad. Las energías usadas son la energía solar, que es una fuente de energía renovable, dado que se obtiene por radiación solar y puede obtenerse mediante paneles fotovoltaicos, térmicos y termodinámicos, mientras que la energía eólica igualmente es una energía renovable y que se obtiene mediante el movimiento de las masas de viento, las cuales son causadas por la radiación solar. Ya, entonces, ahora voy a proceder a hablar sobre la información recopilada de las simulaciones. En total el grupo hizo 27 simulaciones, de las cuales algunas salieron buenas y otras malas, pero entre estas escogimos la simulación 14, ya que nos generó un ahorro de 12 mil millones y un costo por tonelada muy barato. Aquí podemos ver que se podía escoger la simulación 11 y 14 debido a que tuvieron resultados favorables, pero la simulación 11 nos representó un ahorro de 6 millones comparado a la 14, en la cual se ahorraba el doble. A su vez, podemos observar aquí que por la ciudad de Bowler, al tener un potencial alto en energía solar, se eligió hacer el modelo solo utilizando esta energía, ya que la energía eólica es baja. Aquí podemos apreciar las gráficas del diseño, en las cuales vemos que en los meses de enero y febrero no hay tanta producción, pero esto se compensa en los siguientes días del año, lo cual es bueno para la ciudad. A continuación, mi compañero. Nosotros a través de las 27 simulaciones también pudimos escoger varias simulaciones que cumplían con el objetivo, que eran las 5, las 6, las 12, la 11, la 15 y la 17, pero se descartaron ya que no se consideraba un ahorro considerable del presupuesto y que a veces con las energías que aportábamos no se cumplía una relación esperada con la relación uso de las energías renovables de la ciudad y el costo de estas. Salen, por favor. Nosotros realizamos una gráfica entre el ahorro de CO2 versus el costo de tonelada y esto nos ayudó para decidir qué energía era la más rentable. En el punto más alto tenemos el de la simulación 14 con 1,362 toneladas y un ahorro de 212. En las conclusiones, durante los meses de invierno en todas las simulaciones se observa que la producción de energía disminuye con respecto a los meses de verano. En los meses de verano se observó una compensación compensación de la producción de energía lo cual permite una generación sustentable. En la gráfica de producción de energía del diseño elegido se observó un leve aumento de la energía producida en los meses de noviembre y diciembre con respecto a la proyección del primer año. Esto puede deberse a factores climáticos de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente chicos, gracias. Aquí está su tiempo, súper rápido. Rápido, ríjate, tres minutos descontando el minuto que les he descontado les he descontado a todos por la búdica. ¿Vale? Listo. Gracias. Ya lo tenemos. Déjenme colocar esto en mi hoja de Excel. Y... Listo. Entonces, terminamos la clase de hoy día. Ya les cargo las notas en el aula virtual con una copia de la rúbrica de evaluación que tuvieron todos los grupos. Es una nota, ¿no? Ustedes saben que la otra parte de la nota pues es el trabajo que imagino yo y a todos todos han cargado en la plataforma, ¿no? Podemos revisarlo en este instante. Comparto mi pantalla. vamos a ver cómo están cómo estamos de entregas de estos pais virtual. Para eso es un alerta energético que deben estar de todos los grupos entregados. 30 grupos mide a dos borradores. Caramba. Se les carga como borradores estos envíos, ¿sí? Porque creo que no le dan al... al... ¿cómo es esto? Al enviar. Entonces, mira, aquí el grupo 17 está cargado como envío, ¿no? Como borrador. Pero está enviado. Pero está enviado, ¿no? Y si este es el grupo 17 veamos qué otro grupo es el que tiene a ver, pero busquemos solo paralelo 1 a elegir no, pues no quiero a ver no, no, no es que aquí está también el grupo de todos ah, mira y aquí está el del grupo del PAE 2 el grupo 2 de este PAE que pero está enviada la tarea, ¿no? Está enviada la... está enviada la tarea que es lo... que es lo importante, ¿no? De quién viene la... de quién viene la tarea y así se olvidaron de ponerle click al botón en... ¿en qué? Creo que está en el otro curso en el otro curso no, estoy viendo todos los participantes ah o sea, aquí me salen los PAE de todos porque mira grupo PAE paralelo 1 o grupo 4, ¿no? pero es este grupo PAE 2 del paralelo 2 claro no, pero lo que les quiero decir es que ya si por cualquier cosa se olvidó usted de darle al enviar bueno no pasa nada o sea lo importante es que se envíe el trabajo a eso es lo que quería lo que quería llegar ¿de acuerdo? bien ahora sí vamos a nuestra presentación nuestra presentación que la vemos de ejemplo aquí esto no cambia entalpía no te dio repulsión tampoco no hay que buscarla hay que buscarla a la presentación del día de hoy vamos a buscar esta semana ¿qué asignatura les ha llamado al laboratorio o ninguna les llamó al laboratorio chicos? ninguna profe porque suspendieron los laboratorios de aquí para enero suspendieron para enero ¿no? perfecto formas de energía exactamente hoy empezamos ¿sí? hoy empezamos a eso aquí se cargó muy bien a ver les cuento de qué va esto chicos y por qué es lo que lo estudiamos de esta manera ¿sí? con el segundo PAE que ustedes ya están haciendo que están sacando la lista de sus de qué es lo que usted come en la semana ¿verdad? imagino que si tuvieran algún problema o algún inconveniente pues capaz que me lo dijeran ¿no? siempre ustedes tienen la la apertura para decirme cualquier duda que tengan cualquier duda que les haya que les haya nacido pues usted levanta la manita y me avisa sin problema ¿sí? fíjate que en este primer PAE que nosotros hicimos definimos ya lo que es entorno y sistema el sistema en el caso de lo que ustedes están haciendo la lista de qué es lo que comen y las actividades que ustedes están haciendo el sistema son ustedes ¿sí? de acuerdo ya con este primer PAE definimos dos cosas normalmente si lo simboliza así el entorno ¿sí? o el universo que les llaman ciertos autores y un sistema o sea es decir para poder hacer un balance de energía y evidentemente también para hacer un balance de Masta que eso ustedes lo aprendieron en cálculos básicos 1 pues hay que definir los límites del sistema en balance de energía no podía ser no podía ser la excepción ¿ok? tenemos que hacer pues definir un sistema y definir un entorno ¿sí? entonces el primer ejemplo que nosotros hicimos es que ustedes son el sistema ¿sí? aquí están ustedes ¿verdad? ustedes son el sistema hemos definido que ustedes sean el sistema ¿sí? y todo lo que está alrededor de ustedes lo hemos definido como el entorno todo lo que está a su alrededor hemos definido como el entorno ¿sí? ustedes son el sistema en este segundo PAE que están haciendo de cálculos básicos ¿no? ustedes son el sistema ¿sí? y ahí está y estamos evaluando dentro de este primer PAE los flujos de energía que para nosotros los humanos básicamente son los alimentos que nosotros consumimos estamos nosotros definiendo qué cantidad de energía entra a este sistema ¿sí? las entradas las entradas de energía que entra a este sistema y lo hemos clasificado en tres grandes grupos carbohidratos proteínas y lípidos eso es lo que está ingresando de energía hacia el sistema ¿de acuerdo? y les he pedido que ustedes vayan haciendo una lista y como les decía si tienen alguna duda al respecto de esto pues estoy seguro de que me lo van a hacer ¿no? me dirían profe ¿sabe qué? no puedo hacer esto se me escapó aquello lo importante es que vayan haciendo esa lista de 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 lo que de qué energía está entrando a su sistema y también les he pedido de que vayan escribiendo todas las actividades que ustedes van haciendo por día ¿sí? y el tiempo aproximado que les toma cada una de esas actividades ¿vale? eso es en el PAE esto es el PAE el PAE 2 que estamos construyendo ahora ¿sí? este es el PAE número 2 que estamos construyendo ahora y les he pedido que digan bueno ¿en qué están empleando esa energía? además de lo que es el metabolismo basal que es la mínima energía que necesitamos para mantener nuestras funciones vitales en movimiento en trabajo ¿no es cierto? les he pedido de que ustedes vean cuánta cantidad de energía sale de este sistema ¿no? y la energía ustedes la ocupan en vivir el metabolismo basal el gastro energético diario o por actividad ¿no es cierto? lavar los platos etcétera etcétera y este ya es el primer balance que estamos haciendo ¿de acuerdo? y es un balance dinámico porque estamos incluyendo la variable tiempo ¿sí? entonces ya es una primera introducción a lo que viene bien entonces si nosotros nos trasladamos desde este PAE hacia la parte propiamente de cálculos básicos 2 es decir hacia los procesos que nosotros vamos a ver en la industria o sobre los cuales los ingenieros químicos trabajamos aquí está el cálculos básicos 2 ¿sí? o aquí está la ingeniería química pongamos aquí una I y una Q ¿sí? aquí está la ingeniería química ¿verdad? pues lo primero es definir un entorno y un sistema y de esta definición de entorno y sistema pues se van a clasificar los distintos procesos ¿no? hablaremos de procesos adiabáticos de procesos isotérmicos de procesos isobáicos dependiendo de qué variable se mantenga constante ¿no? y aprenderemos a definir cuál es el sistema y cuál es el entorno pero para esta clase introductoria podemos decir sin temor a equivocarnos que ¿qué es el sistema? todo lo que no es el entorno ¿qué es el entorno? todo lo que no es el sistema aunque parezca una una frase trillada ¿no es cierto? ay pues ¿qué dice este profe? el sistema y el entorno es muy sencillo ¿no? esto es muy interesante ¿por qué? porque en balances de masa usted colocaba la frontera para hacer el balance muchas veces en los puntos en los cuales cambiaban las composiciones de las corrientes ¿sí? se juntaba una corriente A con una corriente B en una derivación o en un reciclo en una purga y ahí ustedes hacían el punto para hacer el balance ¿de acuerdo? o dicen vamos a hacer el balance en un reactor y cogían el reactor ¿no es cierto? dicen todo el balance encima de este reactor ¿vale? mientras que para cálculos básicos 2 para hacer el balance de energía pues la frontera del sistema puedes colocarla en partes del equipo ¿vale? mira por ejemplo aquí digamos que aquí tengo yo un reactor no me sale muy bien el gráfico pero bueno digamos que por aquí está la entrada del reactor ¿no es cierto? y por aquí está la salida del reactor ¿vale? aquí tenemos pues como un reciclo que puede haber etcétera etcétera ¿no es cierto? alguna típica imagen de un reactor ¿no? entonces para el balance además usted podría haber dicho ah no mira este es del reactor y sobre esto voy el balance y está perfecto para el balance de energía la frontera del sistema puede ser tranquilamente partes del equipo es decir la frontera del sistema en los balances de energía no necesariamente coincide con las paredes del equipo usted puede hacer un balance de energía aquí en esta parte en la cabeza del rector en la entrada del rector por ejemplo o puede hacer un balance de energía acá ¿no es cierto? en la cola del rector o puede hacer un balance de energía global haciéndola acá colocándola aquí la frontera del sistema y etcétera es de las primeras cosas que se aprende ¿sí? y luego fíjate el título de nuestra presentación es seis tipos de energía para la ingeniería química para los cálculos básicos 2 pues vamos a aprender a cuantificar a medir a establecer seis tipos diferentes de energía esos tipos de energía van a ingresar en el balance de energía ¿sí? y pues primero tenemos que definir así como en el PAE estamos midiendo tres tipos de energía que entran bueno es una sola energía que está atrapada en los demasos químicos pero tenemos distintos grupos carbohidratos lípidos y proteínas en el balance de energía normal es decir no normal sino más común para los ingenieros químicos pues definiremos seis tipos de energía ¿de acuerdo? entonces esto está ya muy bien descrito en cualquiera de las fuentes bibliográficas que tienen ustedes ¿sí? ¿cuál es la misión que ustedes tienen para las tres horas de trabajo autónomo que tiene esta asignatura contemplada semana a semana? acuérdate que son cuatro horas de instrucción de contenidos son las clases teóricas dos horas de PAE a la semana que es lo que nos vemos con ustedes aquí en las cámaras ¿sí? y adicional a eso tienen ustedes tres horas de trabajo autónomo en las cuales usted ¿qué va a hacer? pues va a coger estos libros cualquiera o los dos si ya se acaba el uno pues puede seguir con el otro o puede ir leyendo los dos libros de manera simultánea ¿sí? y va leyendo va leyendo va leyendo va leyendo va leyendo y si se le cruza un ejemplo en su cuaderno pues usted hace el ejemplo y compara la respuesta con la que está en el libro y dice ah mira me salió no me salió sigo entendiendo y si le nace alguna duda pues va escribiendo ahí en su papelito donde me pregunto en clase o en las tutorías académicas que son los viernes ¿vale? igual llegan a un ejercicio planteado pues lo resuelve ¿no es cierto? en su cuaderno de ejercicios y compara con la solución que tiene el libro estos libros como son tan tradicionales y comunes en el campo de la ingeniería química ya tiene los solucionarios en línea los puedes descargar sin problemas en una búsqueda de cinco minutos en la web y ya tienes el solucionario completo del libro entonces tú dices bien o sea ya hice el ejercicio oh si me salió o no me salió si no te salió reflexionas ¿por qué no te salió? a ver qué pasó ah me equivoqué en esto ah me hice bien transformación de energía qué sé yo ¿de acuerdo? y si después de hacer todos estos ejercicios que te cuento no caches las cosas pues vienes a clase y las preguntas ¿no? ¿sabe qué profe? no hice el ejercicio no me salió le comparto la pantalla previo a eso ya le tienes tomado una fotito al ejercicio ¿no? dice mire profe hice esto no me sale bonito ¿qué pasó? no entiendo y resuelve los problemas ¿de acuerdo? bien punto número uno bien entonces formas de energía energías dentro del sistema que es lo que primero tenemos que dar seis formas de energía hablaremos del trabajo que lo vamos a simbolizar con una W que esto es del inglés el work ¿sí? el calor con una Q la energía cinética E sub K la energía potencial E sub P la energía interna una U mayúscula y la entalpía una H mayúscula ¿sí? estos son los términos fundamentales para poder hacer un balance dentro de ingeniería química cuando vas a hacer el balance de energía en ingeniería química tienes que considerar estos seis términos inicialmente ya vas a ver que después pues pueden haber otros términos que se consideran pero eso ya es conforme va avanzando el curso ¿de acuerdo? entonces primero hablemos del trabajo ¿qué es esto? ahí mira primero hablemos del trabajo el work ¿de acuerdo? energía que fluye mira aquí subrayo que me parece interesante energía que fluye en respuesta a cualquier fuerza impulsora que no sea la diferencia de temperatura ojo con esto que no sea la diferencia de temperatura siempre me refiero a esto de que este es del entorno y este es del sistema ¿no? entonces energía que fluye evidentemente en el sistema como respuesta a la fuerza a una fuerza impulsora y que no sea la diferencia de temperatura ese es del trabajo ¿de acuerdo? la fuerza impulsora puede ser una fuerza mecánica un torque o un voltaje ¿sí? esta fuerza impulsora que genera trabajo en el sistema pues ya te digo puede ser una fuerza mecánica un torque o un voltaje es decir imagínate que a tu sistema que es pensemos ahora en un vaso de agua ¿de acuerdo? tú le colocas dentro de ese vaso de agua una resistencia eléctrica y se empieza a calentar ¿sí? una ducha eléctrica por ejemplo ese sería un buen ejemplo ¿no? que seguro que ustedes lo han visto ¿no? el sistema es la ducha eléctrica el agua pasa a través de la ducha eléctrica eso hace que haga el contacto unas plaquitas y pues el agua se empieza a calentar ¿sí? usted le está dando voltaje ¿sí? se empieza a calentar la resistencia y eso calienta el agua y ahí tienes por ejemplo un trago ¿sí? ¿vale? otro ejemplo de la vida diaria pues imagínate que tienes un vaso de licuadora y adentro le pones un poco de fruta ¿no es cierto? con agua y un poco de azúcar o de alucorante ¿sí? digamos que te va a decir un jugo para tu almuerzo ¿no? y le prendes ¡vim! el sistema es del jugo como tal ¿no es cierto? y pues tienes esa fuerza mecánica que está dando vueltas al jugo ¿no? y bueno aquí es como más visual como se mueve el jugo a causa de la fuerza mecánica este es el trabajo ¿de acuerdo? ¿sí? cuando se habla de trabajo es una energía que representa una transferencia entre el sistema y el entorno ¿sí? o sea el trabajo se mueve del entorno hacia el sistema o del sistema hacia el entorno ¿de acuerdo? es una transferencia cuando se habla de trabajo siempre es una transferencia que va de un lado hacia el otro aquí unos ejemplos que son muy académicos pero que son que son bastante típicos ¿no? el típico gas que se expande dentro de un cilindro ¿verdad? y mueve el pistón en contra de la fuerza de restricción y el gas hace un trabajo sobre el pistón ¿sí? esto por ejemplo en la vida cotidiana ver un cilindro ver un gas que empuja un cilindro pues no no es tan común ¿no? es por eso que les puse esos esos otros ejemplos ¿no? energía transferida como trabajo de delegados alrededores incluyendo el pistón ¿de acuerdo? una cosa de expansión ¿no? algo podrías verlo ahí este trabajo ¿qué sé yo? cuando colocas ahí dentro de una de estas gelinguillas y te pones a jugar y le tapas el extremo ¿no es cierto? y le comprimes al aire y después le dejas libre el aire se expande así ¿no? por la por la jeringuilla ¿no? que podría ser algo pero no es algo como muy muy común que te pongas a jugar con las jeringuillas ¿no? o sea en fin sí pero bueno es el típico ejemplo académico ¿no? entonces la definición de trabajo es de esta chicos es la integral entre el estado uno y el estado dos de la fuerza por un diferencial de la distancia ¿sí? es la definición universal de trabajo ¿sí? la integral entre estado uno y estado dos de la fuerza por un diferencial de distancia ¿vale? y pensemos sobre este coso un poquito para poder para no perdernos en las definiciones que dirá ah no pues trabajo está facilito pues pube que fácil esa fórmula del profe vamos primero con los límites de la integral ¿sí? ¿cómo defines tú el estado de una sustancia? aquí porque lo que necesitamos colocar aquí en el en la en la en la en la ecuación ¿no? ¿cómo defines tú el estado de una sustancia? ¿o cómo se como se establece el estado de una sustancia? ¿qué me dices? ¿cómo se establece o cómo se define o cómo se como se dice el estado de una sustancia está ¿están ahí? ya se fueron alguien habrá quedado ¿por la fuerza que hay entre las moléculas? la fuerza que hay entre las moléculas no por ejemplo ¿por qué decimos fíjate aquí tengo un control de moto chiquito ¿qué es lo que hace que esta sustancia esté en estado sólido? mientras que aquí tengo una botellita de agua fíjate no sé si se ve pero adentro tengo un poco de agua que me ha quedado ¿por qué esta agua digo que está en estado líquido? ¿no es por la interacción entre moléculas? sí más cerca más lejos entre sí las moléculas pero ¿qué es lo que causa que las moléculas estén entre lejos y cerca? o sea ¿por qué en este caso están relativamente cerca o lejos las moléculas o el aire que está a mi alrededor que no se ve está en otro estado? la temperatura para las fuerzas de unión las fuerzas de unión de atracción y de repulsión entre moléculas sí claro pero no son cosas tan fáciles de medir ¿no? y alguien me decía por ahí también la temperatura escuché por ahí que se sobrepuso una voz encima de otra o fue mi o fue el sí disculpe no sabía que mi compañero iba a hablar te escucho Mela Nigelita sí que ya había dicho de la temperatura sí ok termodinámicamente hablando para definir el estado de una sustancia nosotros tenemos que fijar presión y temperatura presión temperatura si tú fijas estos dos valores tú estás estableciendo el estado de una sustancia presión y temperatura o sea para definir ¿no es cierto? el estado de una sustancia es presión y temperatura el material que forma este control remoto que les estoy enseñando aquí en mi cámara a la presión y temperatura atmosféricas está en estado sólido pero si yo cojo este mismo control remoto ¿verdad? cambio su temperatura y su presión esto puede cambiar de estado y se puede hacer líquido tranquilamente ¿no? y si aumento mucho más la temperatura ¿verdad? podría llegar a tener este mismo material en estado gaseoso ¿verdad? para definir el estado de la sustancia debo yo establecer dos variables presión y temperatura no una sino las dos ¿sí? el aire que estoy yo respirando a mi alrededor no se ve pero está en estado gaseoso porque a la presión y temperatura ambiental en la que estoy esta mezcla de estos gases oxígeno nitrógeno y otras cosas más está en estado gaseoso pero yo puedo tomar una muestra de este de este aire que yo respiro cambio su presión cambio su temperatura y lo llevo a otro estado a otro estado termodinámico que bien puede ser líquido ¿no? gas líquido aire líquido que existe oxígeno líquido existe ¿no? bien igual igual está el agua que tengo aquí en mi botellita ¿no? es líquida esta agua porque a la presión y la temperatura atmosférica que tenemos aquí ¿no es cierto? pues las moléculas están así juntitas en el estado líquido pero yo cojo esta agua modifico su temperatura ¿verdad? y la puedo llevar a otro estado termodinámico tranquilamente y eso es lo que haces tú cuando calientas un poco de agua para hacerte una sopa o una agua de vieja o un café empieza a hervir el agua y tú ves como el agua cambia de estado ¿de acuerdo? para definir el estado pues tenemos que definirlo de una sustancia cualquiera que sea con dos variantes fijamos temperatura y fijamos presión y en ese instante nosotros decimos el estado de esta sustancia está ¿vale? primera cosa el estado termodinámico dos fíjate la expresión esta de aquí fuerza por distancia por un diferencial de la distancia ¿no? esto es si tú eres observador en la definición pues bastante físico ¿no? es decir es pensando en el ejemplo que les ponía del cilindro que tiene adentro un gas y que este pues le expande le mueve al gas ¿cierto? la fuerza que hace ese gas por su movimiento celular molecular mueve el pistón entonces claro es una fuerza que está haciendo el gas sobre el pistón y se desplaza a esta cantidad de distancia ¿de acuerdo? es una definición bastante mecánica esto de la fuerza por distancia ¿sí? recuerda también de que los límites de la integral tienen que estar en relación con el diferencial ¿sí? acuérdate que los límites de la integral tienen que estar en relación con la diferencial con el diferencial y esto es algo que nos viene pues desde la física ¿vale? entonces tú dirás a ver a ver profe aquí ya me está me está poniendo las cosas medias medias con medias especiales me está diciendo que el estado es presión y temperatura y por otro lado me está diciendo de que este diferencial es distancia ¿cómo? pues puedo poner yo la distancia en función de la temperatura y de la presión entonces aquí empiezan a prenderse un poco las luces rojas en tu cabecita y dices es fácil entonces calcular calcular el trabajo vamos a ver casos bien primeras cosas a tener en cuenta no es posible almacenar trabajo primera cosa que te quiero decir no es posible almacenar trabajo es como pensarnos ¿cierto? que pues este es mi sistema imagínate que este es mi reactor acá adentro tengo yo un líquido ¿no? si te digo aquí está el trabajo almacenado no hay como hacer semejante cosa ¿no? tenemos que hacer alguna acción de este sistema sobre su entorno o que el entorno tenga alguna acción sobre este sistema para poder calcular o establecer que trabajo se está realizando ¿de acuerdo? entonces primero no es posible almacenarlo bien aquí viene como esto una convención convención de signo ¿sí? y esto es igual en termodinámica 1 que seguro ya lo han escuchado con la doctora Carolina Montero ¿sí? se dice el trabajo es positivo el trabajo es positivo cuando se ejecuta desde el sistema a los alrededores acuérdate este es el entorno o universo o los alrededores y aquí está el sistema ¿eh? siempre se cuadra de la bolita en la academia ¿no? después ya van a ser válvulas de equipos bombas ¿no es cierto? pero aquí para irlo entendiendo es que si yo realizo trabajo sobre el sistema desde el sistema a los alrededores desde aquí hacia acá el signo de este trabajo yo digo por convención es positivo por convención es positivo ¿sí? y bueno y viceversa ¿no? si es que yo realizo trabajo del entorno hacia el sistema este trabajo es negativo ¿vale? el signo que tiene ese trabajo es negativo pero pero esto es una convención ¿qué significa? que un grupo de personas nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho sí si el trabajo se realiza del sistema al entorno yo le voy a dar el término de positivo yo yo o nosotros hemos decidido dar el término de positivo ¿esta convención es universal? la respuesta es no ¿sí? y ustedes lo tienen representado en sus en los libros que les he pedido que se pongan que se pongan a leernos ¿cierto? tanto el de Himenblau como el de Felder Felder tiene una convención que es la nuestra que tenemos cuando va del sistema al entorno que es positivo y Himenblau tiene otra convención ¿cuál es correcta? ambas ambas son correctas por supuesto no podemos decir que el uno está bien y el otro está mal sino no ambas son correctas lo que sí cuando tú hagas los cálculos del trabajo ¿vale? tienes que tener presente cuál es tu convención de signo tienes presente cuál es tu convención de signo tú dices a ver ¿qué convención de signo sigo yo? el trabajo es positivo cuando se hace el sistema sobre el entorno ya está esa es mi convención de signo ¿vale? el otro libro ¿cómo es esto? dice otra cosa bueno es su convención de signo y es correcto los valores absolutos van a ser iguales pero lo que cambia es el signo ¿de acuerdo? y ya está aquí no le tienes que dar mucha vuelta ¿no? ¿qué signo pensamos que el trabajo es positivo cuando se ejecuta desde el sistema a los alrededores esto yo sé que eres una persona responsable y estarás leyendo los libros que te sugiero que leas ¿vale? y claro llegarás a quien me habló y dices uy profe me confundí porque aquí ponen el trabajo en el otro signo pues bueno no pasa nada no le des mucha vuelta cambia el signo y ya está cuando haces los ejercicios ¿no? para y contar no te vayas a volver loco por esto ¿no? nuestra convención es esta ya está bien más cosas de la trabajo aquí está la ecuación general ¿de acuerdo? entonces es difícil calcularlo ¿de acuerdo? es difícil calcularlo primerito por esto del diferencial en el típico ejemplo ¿no es cierto? del gas que está dentro del pistón y que esto le expande ah pues bueno se puede medir la distancia que recorre el pistón pero de ahí en otros sistemas que no sea que no sea ¿no es cierto? que no sea un gas que se expande sobre un cilindro pues se complica un poco ¿no? y la integración es decir el producto FDS el producto FDS no necesariamente da como resultado una cantidad igual de trabajo por el sistema o sobre el sistema ¿de acuerdo? es así que se ha definido ¿no es cierto? de que el trabajo es una función de camino ¿sí? el trabajo es una función de camino es una función de trayectoria ¿sí? el trabajo por tanto depende del estado inicial del estado final y del camino que tú hayas seguido para realizar ese trabajo ¿sí? un ejemplo para poder dejar esto más claro ¿sí? y el ejemplo típico es si tú vas a hacer una excursión a la montaña imagínate aquí tienes el Cotopaxi ¿verdad? aquí tienes el Cotopaxi con su nieve aquí eterna aquí está ya en la sacha que es la piedra que se la ve por ahí ¡bah! perfecto y dices yo quiero subirme a la cumbre del Cotopaxi ¿no? pues he visto que lindas fotos que suben en Instagram de gente que está ahí pues subiendo montañas y dices yo también quiero vale entonces pero acá está el refugio ¿no? el refugio del Cotopaxi y además por aquí está el José Rivas ¿no? a 4.800 metros ¿no es cierto? ¿no? entonces este es del estado 1 para subirte a la cumbre de Cotopaxi debes partir del refugio ¿verdad? este es del estado 1 definido por una altura y una posición en este ejemplo mío y la cumbre está acá y está acá arriba este es del estado 2 ¿de acuerdo? otra altura otra posición bien entonces tú dices bueno pues ya me he entrenado pues voy a subirme a Cotopaxi ¿no? entonces habrá personas que digan no pues cuando subes a la montaña es preferible pues que vayas haciendo un zig zag entonces tú empiezas a hacer esto ¿no? hago por aquí subo por acá hago el zig zag así subo por aquí voy por allá llego de Nassau Cotopaxi cumbre ese es tu camino ¿no es cierto? la trayectoria que te hiciste capaz que recorriste muchos más metros ¿no? pero hay otra persona que dice no pues ¿qué te pasa? yo estoy más entrenado yo soy de los que corro pues yo me corro 50 kilómetros en dos horas pues yo estoy listo para la maratón vos estás un chito un poco raro ¿no es cierto? ¿qué quieres hacer tantas vueltas? ¿no? pues yo repito me voy a la cumbre ¿no? salgo de la una y cojo todo este cabine me subo a cada cumbre estoy en mejor estado físico que pues listo los trabajos que realizaron estas dos personas son diferentes pese a que llegaron partieron del mismo estado ¿no es cierto? y llegaron al mismo estado solo que el camino que siguieron es distinto ¿no? las calorías que quemaron que se yo el esfuerzo que tuvieron para pasar de la cumbre 1 a la cumbre 2 pues al punto 1 es diferente ¿de acuerdo? y ese es el trabajo ¿ok? entonces traslademos este ejemplo hacia la ingeniería química traslademos este ejemplo hacia la ingeniería química que es lo que a nosotros nos interesa ¿no? porque esto no va a ser el cálculo bueno podría de hacer ¿no? ¿cuántas horas pasaste subiendo rectito? ¿cuántas horas pasaste subiendo en zig zag ¿no? y pues eso buscas el gasto por actividad específica y dices subir montañas y tienes el factor multiplicas por el tipo y ahí tienes las kilocalorías que te consumes ¿no? pero bueno en la ingeniería química ¿no es cierto? el pasar del estado 1 de un estado de presión y temperatura a otro estado de presión y temperatura ¿no es cierto? imaginemos que lo que quiero hacer es un calentamiento ¿no? paso desde la temperatura 1 por decirte algo a la temperatura 2 ¿sí? voy a calentar una sustancia ¿no? no va a ser igual que yo caliente esa sustancia de golpe una rapa de temperatura así ¿no es cierto? temperatura 2 acá arriba temperatura 1 aquí que yo vaya calentando esto despacito le caliento así le mantengo esta temperatura luego le vuelvo a calentar así le mantengo a la temperatura y de repente ¡pum! ya llego hasta acá arriba van a ser son dos caminos diferentes ¿no? dices no pues aquí yo tengo un equipo de calentamiento pero la forma en que me calienta esto tiene un camino parabólico así ¡ah! y llegamos a la temperatura 2 va a ser distinto trabajo el que estés realizando ¿no es cierto? pese a que partes del mismo estado y llegas al mismo estado pero tienes distinto camino ¿no? tienes un diferente camino ¿sí? entonces eso es algo que debes tener claro ¿de acuerdo? y claro igual la bajada ¿no? dices ah mira yo de aquí me gasté tantas kilocalorías para subir pero para bajar de la cuna del Cotopaxi pues puedo bajar corriendo o bajar por el mismo camino o coger unos esquís de hacer así ¿no? y bajar mezquiando ¿el trabajo que yo realizo en la bajada va a ser el mismo que el de la subida? no porque depende del camino depende de cómo tú calientes por ejemplo o de cómo tú enfríes el gas depende si es que lo calientas con llama directa o lo haces con condensación de vapor por ejemplo entonces el trabajo es distinto el trabajo es una función de trayectoria ¿de acuerdo? bien vamos haciendo unos ejemplos les tengo unos ejemplos que seguro estos son los ejemplos tomados de los libros ¿no? solo que pues prefiero explicarlos aquí pues si es que te nació alguna duda seguro que las personas que estaban ya leyendo los libros de Felder o de Jiménez Blau pues dijeron ¡ay! yo hice este ejercicio sí, 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 sí este es un ejemplito ¿no? entonces dice suponga que un gas ideal a 300 Kelvin en los kilopascales que lo tienes por aquí está confinado en un cilindro mediante un pistón sin fricción vale, perfecto nos quitamos la fricción de encima porque decimos bueno no le vamos a dar mucha reflexión sobre qué fuerza de fricción tiene el pistón eso ya vendrá más tarde en nuestra materia ¿no? dice y que el gas empuja lentamente el pistón de modo que el volumen del gas se expande el gas por ese movimiento de moléculas le va expandiendo al pistón o sea le está haciendo esto ¿no? la empuja para acá y dice que el gas se va a expandir desde 0.1 hasta 0.2 metros cúbicos ¿no? perfecto examine la figura y calcule el trabajo realizado por el gas sobre el pistón sistema sobre el entorno ¿verdad? la única forma de la frontera que se mueve que es el pistóncito ¿de acuerdo? y si se siguen dos caminos para ir del estado inicial al estado final ¿vale? la primera es presión constante es de los 200 kilopascales y la otra es temperatura constante a 300 kilopascales bien entonces bueno vamos con el primer caso ¿no? entonces claro usted debe partir de la de la de la ecuación general del trabajo dice bueno fuerza por distancia correcto esto me queda claro ¿sí? pero a ver ¿cómo se está midiendo la distancia en mi en mi en mi ejemplo? ah es volumen bueno pues cambiamos el diferencial ¿sí? entonces si yo a la distancia le multiplico por el área tengo área por longitud es el volumen perfecto mira cambio el diferencial área multiplicado por diferencial de distancia tengo acá diferencial de volumen cambio de volumen y digo ah genial que es lo que me está dando el problema ¿verdad? y si yo a una ecuación le multiplico por un término tengo que dividirle por el mismo término para que no se me entere ¿verdad? entonces a multiplicar por A y dividir para A no se me altera y pues fuerza sobre área es la definición de la presión si tú ves aquí ¿no? escoger la ecuación y cambiar y pues claro el instante que ya tengo diferencial de volumen ya puedo tener los límites que es de volumen 1 a volumen 2 perfecto entonces la trayectoria nos dice que la presión es constante por tanto la presión sale fuera de la integral y la integral desde B1 hasta B2 por dB es B2 menos B1 esto ya lo sabías ya lo sabías tú por tu matemática ¿va? genial listo pues entonces aquí simplemente hay que hacer cálculos ¿no? ya me da la presión que es constante los 200 kilopascales que está colocado en pascales y ya sé el diferencial de volumen pasa de 0.1 a 0.2 de 0.2 menos 0.1 me queda 0.1 metros cúbicos hago aquí transformaciones de las unidades ¿verdad? el pascal es newton sobre metro cuadrado elimino y me dice 20 kilojotas 20 kilojoules de energía que es lo que realiza el gas cuando se expande a presión constante ¿vale? ya está nada del otro para la trayectoria B pues partimos ya de nuestra de nuestra definición que ya hicimos del cambio antes ¿no es cierto? perdón mira definición volumen 1 volumen 2 solo que ahora nos dice que la temperatura es la constante ¿no? la temperatura es constante y lo que hago es cambiar el término de presión si tú lo ves en vez de presión voy a la expresión del gas ideal ¿verdad? mira voy a la expresión del gas ideal no estoy alterando nada sino reemplazando el gran valor de la presión por su por su definición ¿vale? y ya está es cuestión de integrar MRT son constantes salen fuera de la integral te queda DB sobre V DB sobre V DB sobre V que si la integras te da el logaritmo natural DB2 sobre V1 ya está o sea que no hay ningún 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 cuento ¿no? entonces claro primero se hace el cálculo del número de moles se utiliza el primer sistema como como referencia PB es igual a NRT no re tantas kilomoles bueno aquí no hay mucho que decir el trabajo pues ya calculas todo ¿no? NRT ¿sí? fíjate el valor de R que se utiliza aquí ¿verdad? el 8.314 kiloyoules que el bin mol en la temperatura kilogramos mol ¿no es cierto? la temperatura y el logaritmo natural del B2 sobre B1 y aquí tienes 13.86 kiloyoules calculado ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? como nuestro signo nuestro signo ¿verdad? hemos asumido que nuestro signo es cuando el trabajo se hace del sistema al entorno el signo es positivo pues por eso que está positivo ahí el valor ¿no? si hubiéramos asumido que el trabajo es al contrario ¿no es cierto? siguiendo la recomendación de este libro pues el trabajo sería menos pero el valor absoluto es lo que es debe ser igual lo que cambia es el signo ¿vale? y ya está entonces fíjate si lo llevas a un gráfico de presión en función del volumen pues aquí tienes los puntos en los que se está moviendo y el área que estamos calculando es el área bajo la curva ¿no? esto es a temperatura constante menos trabajo que a presión constante ¿no? pues más trabajo lo que salía a los 20 kiloyoules y ya está esto o sea no es así digamos complicado esta esta el cálculo del trabajo es súper académico esto bien me parece que ya está el trabajo está listo ¿no? estoy seguro que si usted tiene alguna duda o alguna pregunta pues no dudará ni un segundo y me dirá ¿sabe qué? profe esto repítame que no cacho bonito y con toda confianza repetimos o qué sé yo bien hablemos ahora del calor ¿sí? hablemos ahora del calor que es otra forma de la energía ¿de acuerdo? hablemos ahora del calor que es otra forma de la energía es la energía que fluye como resultado del delta de temperatura esto es muy importante ¿sí? entre el sistema y los alrededores súper importante esto es súper 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 importante que va el calor desde la una hasta la otra ¿no? pero por la diferencia de temperatura pero por la diferencia de temperatura y el calor siempre fluye chicos desde alta temperatura a baja temperatura siempre ¿sí? eso es la ley la ley de la termodinámica ¿no? ¿sí? sí pues no sé prendo mi fosforera ¿verdad? y ¿hacia dónde está fluyendo el calor? desde la temperatura que es la llama hacia la baja temperatura que es mi mano ¿no? o es el aire que está alrededor siempre va a suceder así siempre esto es ley natural yo no sé si en algún otro planeta o sistema solar o agujero negro la verdad no lo sé sea diferente pero en nuestro planeta tierra en el universo eso que nosotros conocemos hasta el momento que se llama planeta tierra ¿verdad? pues o luna que es donde hemos estado como especie humana ¿verdad? esto funciona así el calor va desde alta temperatura hasta baja temperatura siempre es de ese flujo ¿de acuerdo? siempre es de ese flujo ¿vale? y seguimos con el mismo signo del 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 trabajo ¿vale? seguimos exactamente con el mismo signo del trabajo dice el calor es positivo si es que es transferido hacia el sistema desde los alrededores hacia el sistema desde los alrededores aquí dibujo yo mi entorno aquí dibujo yo mi sistema dice hacia el sistema cuando hace esto ¿no? aquí el Q es positivo cuando el entorno transfiere ese calor hacia el sistema yo digo esto es positivo ¿ya está? otra convención de signo no te vayas a confundir por esto ¿no? para que esto suceda ¿no es cierto? la temperatura del entorno esta temperatura de aquí tiene que ser mayor que la temperatura del sistema ¿sí? el sistema se está calentando el sistema se está calentando ¿puede existir el fenómeno contrario por transferencia de calor? claro cuando va del sistema hacia el entorno ¿sí? se escucha esto es negativo pero para que esto suceda la temperatura del sistema tiene que ser superior que la temperatura del entorno ¿de acuerdo? ¿por qué? porque ya te digo en nuestro universo conocido la dirección del flujo será desde la alta temperatura a la baja temperatura ¿de acuerdo? y ya está no hay que darle mucha vuelta en esta parte ¿verdad? más del calor si en ingeniería química nosotros hablamos directamente de flujo de calor pero en términos normales le decimos calor pero el calor el calor el calor ¿vale? pero en ingeniería química siempre hablamos de flujo de calor es decir kilocalorías o kiloyoules por cada segundo o kilocalorías o kiloyoules por cada kilogramos siempre es un flujo ¿no? bueno el flujo siempre está asociado al tiempo por segundo ¿no? vale no se almacena no se almacena ¿verdad? por ejemplo aquí está mi reactor mi frasquito digo cuánto calor tiene esto no tengo ni idea cuánto calor tenga mi sistema ¿sí? tengo que colocarle ¿no es cierto? bueno imagínate que aquí adentro hay un fluido ¿no? tengo que colocarle y digo que está más caliente o más frío que lo que está acá afuera ¿qué está pasando? ¿se está calentando o se está enfriando mi sistema para ahí poder establecer cuál es el flujo de calor ¿no? no puedo decir aquí tengo almacenado cinco kilocalorías no hay cómo ¿de acuerdo? el calor al igual que el trabajo no se puede almacenar ¿vale? no se crea ¿sí? ni bueno se transforma ¿no? y ¿cómo se transmite? ¿sí? hay tres formas de transmisión del calor algo conocido como conducción algo conocido como convección y algo conocido como radiación ¿sí? estos son fenómenos de transferencia ¿cómo se transfiere el calor? pues por tres fenómenos aquí en nuestro universo conocido ¿no? aquí en el planeta tierra estos son los tres fenómenos por los cuales se transfiere el calor convección conducción radiación las ecuaciones para todas estas cosas las estudias tú en fenómenos del transporte ¿sí? fenómenos de transferencia o fenómenos del transporte aquí en cálculos básicos las mencionamos ¿de acuerdo? como para que vayas tomando ya cadera de lo que te vive después ¿de acuerdo? la conducción es algo que está asociado a los sólidos ¿sí? la conducción es algo que está asociado a los sólidos ¿vale? por ejemplo déjame ver si he sacado aquí el ejemplito ¿cierto? yo cojo aquí tengo mi tijera ¿verdad? y pin le prendo la llama aquí en la punta de mi tijera ¿verdad? está pasando desde la alta temperatura que es la llama hacia la baja temperatura que es la tijera ¿esto está caliente? no ¿esto está caliente? no, 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 no pero está caliente la punta que es donde yo puse ¿no? tendría que gastar mucho tiempo ¿verdad? en calentarle desde la punta mi tijera para que se me caliente toda la tijera ¿sí? ahí se está transfiriendo el calor por conducción ¿sí? sí, imagínate yo que en mi frasquito tengo yo aquí lo tengo lleno de agua y el agua está caliente caliente, caliente agua hirviendo ¿no? y meto yo aquí la tijera o o la una cuchara ¿no es cierto? ¿cómo se empieza a calentar la tijera? por conducción ¿de acuerdo? porque es un sólido ¿de acuerdo? otro ejemplo de la conducción está en los termos seguro de que ustedes han han visto alguna vez un termo ¿no es cierto? o han tenido en sus manos un termo ¿verdad? que le pones en los termos agüita caliente y se mantiene por un buen tiempo calientita adentro ¿verdad? es porque el termo pues alrededor de la son dos vasos uno que está dentro de otro ¿sí? esto es sencillo de explicarlo porque el termo alrededor de él del vaso interior tiene un aislante ¿sí? los aislantes pueden ser sólidos ¿no es cierto? y si son sólidos pues es por eso que la transmisión del calor es muy lenta ¿de acuerdo? porque son aislantes ¿no? bueno los mejores aislantes son en los gases o la ausencia de moléculas si no hay moléculas no puedes transmitir el calor por ninguno de los de los o sea por conducción y por convección no puedes transmitir el calor ¿de acuerdo? entonces los materiales tienen el llamado conductividad térmica ¿verdad? que trata de ponerle un número a qué capacidad tiene un sólido para transmitir el calor por conducción ¿de acuerdo? cuando tú vas a hacer un pan por ejemplo te vas a hacer un pastelito ¿verdad? ¿sí? y prendes el horno de tu casa aquí hay dos fenómenos que están combinados pero solo quiero referirme a fenómenos en el cual pues tú tienes el molde de tu pastel le metes al horno el molde calienta la torta o sea o la masa que está adentro por conducción ¿sí? porque es un sólido la masa digamos que también es bastante sólida ¿de acuerdo? y ahí se empieza a transferir ¿de acuerdo? cuando haces galletas también creo que está como más claro ¿no? siempre la conducción es entre sólidos mientras que la convección es el fenómeno de transferencia que tú puedes apreciar cuando tienes fluidos en el camino con fluidos me refiero a pues líquidos o gases ¿de acuerdo? ahí pues tienes la por convección y es por el movimiento que tienes los fluidos que se transporta el calor bien te hago un ejemplo ¿sí? imagínate que en mi vasito pongo yo agua de la llave ¿a quién quito qué? 16 15 grados centígrados ¿no? tú coges tu dedo el agua está quietita aquí dentro ¿no? tú coges el dedo y le metes adentro y dices no 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 pues está frío pero bueno no está tan frío ¿no? soporto el dedo aquí tenerlo ¿de acuerdo? la misma agua te lanza sobre tu cuerpo y el agua empieza a moverse ¿no? ya no está estática en el vaso sino se empieza a mover y dices chuta esto sí está frío ¿eh? ahí sí te da más frío claro por el movimiento que tiene líquido te acuerdo igual que si vas a la ducha ¿no? te abres la ducha y dices oh pues a ver topemos del agüita sacas del agüita en un vaso le dejas que no se mueva metes y le dices ah no pues esto sí uno no soporto pero te metes a la ducha y esa agüita que estando quietita le soportabas el calor se empieza a mover esa agua y te empieza a pelar o sea si es que ay pero ¿por qué me quemo tanto? convección ¿de acuerdo? convección es el movimiento de los fluidos ¿sí? otro ejemplo de convección déjame ver si lo del agua caliente el agua fría sobre nuestro cuerpo es clarísimo ¿no? en el páramo por ejemplo tú dices me tengo que lavar las manos en el páramo ¿verdad? claro te empiezas a lavar las manos el agua se está moviendo y dices que hijo de madre el agua muerde del frío claro pero coges esa misma agua y la pones en un vasito no se mueve y dices no pues si está paleable pero se empieza a mover esa agua ¿no? y claro el movimiento sube los coeficientes de convección y ya te empiezan a morder las manos del frío bueno y tercer ejemplo de la radiación esto es pues por ondas esto se mueve ya más por ondas ¿de acuerdo? un ejemplo de esto de la radiación es cuando tú sales al sol dices oh bueno no es el caso el día de hoy en Quito porque está súper nublado ¿vale? pero si sale el sol ¿no es cierto? dices ay qué rico que esté el sol me voy a sacar y voy a tomar un poquito de sol ¿no es cierto? o cuando te vas a la playa y de repente estás así botado como igual ahí y dices oh qué calor que está haciendo ¿no? pero claro no hay ningún fluido que esté moviéndose alrededor de mí y tampoco hay ningún sólido caliente que está junto a mí el sol te calienta por radiación llegan las ondas ¿no es cierto? y dices chuta me estoy quemando el ejemplo del pan cuando ponías dentro del horno que te hacía antes ¿no? tienes conducción porque tienes metales que están dentro pero también tienes efectos de radiación ¿sí? para calentar pues para cocinar las cosas en el horno van por radiación ¿no? las microondas el horno de microondas también podría ser un buen ejemplo ¿no? para que veas esto de la radiación por ondas ¿no? perfecto entonces te digo esto si te llama la atención y dices ay qué pleno esto que me cuenta el profe pues todo esto hay ecuaciones ecuaciones que definen cómo calcular la conducción ecuaciones que te ayudan a definir cómo calcular convección ecuaciones que te ayudan a definir cómo calcular radiación pero para eso tienes que llegar a fenómenos del transporte 1 y fenómenos del transporte 2 que se hacen todos estos cálculos con los fenómenos de transferencia aquí en cálculos básicos no nos interesa cómo se transmite sino nos interesa la magnitud de ese flujo de calor ¿vale? poco importa que es convectivo conductivo o por radiación el fenómeno de transferencia mientras mientras que en cálculos básicos decimos a ver cuánto cuánto flujo ha habido tantas kilocolorías listo ya está el camino la forma en la que se hizo lo dejamos para fenómenos del transporte bien es una función de trayectoria sí al igual que el trabajo ¿no? no es una función de estado sino es una función de trayectoria es decir depende del caminito ¿no es cierto? depende del camino camino uy pero aquí estoy escribiendo yo tan feo bueno ahí por feto dirás esto es camino vale necesitas que esté en estado estacionario para hablar de flujo de calor un estudiante de cuarto semestre de la universidad central que toma ingeniería química ¿cómo me podría definir por favor qué es del estado estacionario a estas alturas del partido de su formación de carrera alguien que me quiera decir profe el estado estacionario es tal cosa es un punto de un sistema en el cual sus características no cambian ¿cuáles son las características del sistema que no cambian para decir que ya estamos en un estado estacionario? por ejemplo flujo puede ser la masa el cambio de la masa con respecto del tiempo prácticamente cero ¿sí? una buena forma de definir estado estacionario es esto el cambio de la masa con respecto del tiempo dentro del sistema no ha cambiado si no está prácticamente cero estado estacionario es una muy buena definición gracias bien entonces la forma en cómo se calcula el flujo de calor la forma en cómo se calcula el flujo de calor está basada en esta formulita de aquí el flujo de calor Q puntito ¿verdad? es igual a U por A y por delta T U por A delta T ¿sí? entonces velocidad de transferencia aquí me falta un puntito Q puntito ¿no? o sea kilocalorías por hora o kilocalorías por segundo kiloyoules por día kiloyoules por segundo siempre es un flujo ¿no? esto es igual a que área área la diferencia de temperaturas acuérdate que va desde la alta hasta la baja ¿no es cierto? y la U que es un coeficiente empírico y esto depende de los datos experimentales que tiene el equipo solo para calcular la U esta última línea que en esta presentación parece hasta graciosa ¿no? solo para calcular la U muchachos tienes que pasar fenómenos 1 o fenómenos 2 ¿sí? para calcular esos esos se llaman los coeficientes de intercambio ¿sí? es el coeficiente empírico coeficiente de intercambio de calor depende del equipo no es igual el coeficiente de intercambio de calor de un equipo que tiene un serpentín o otro equipo que tiene tubos por dentro ¿verdad? son diferentes los 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 coeficientes y esto ya te digo aquí te pongo un asterisquito bien chévere ¿vale? para que te acuerdes de que esto lo vas a ver en fenómenos del transporte 1 o fenómenos del transporte 2 aquí en cálculos básicos lo que nos interesa es la Q puntito este de aquí y la magnitud o sea ¿cuántas kilocalorías por segundo van? ¡ah! tantas para fenómenos si te interesa eso más el área el delta de temperatura y la U que es el coeficiente de intercambio de calor de transferencia de calor y eso se aprende a hacer en fenómenos lindo era esa parte recuerdo según mi formación ¿vale? notas finales ¿no es cierto? para el calor y el trabajo primero es que pues siempre son añadidos o transferidos del sistema ¿no es cierto? del sistema hacia el entorno del entorno hacia el sistema cualquiera de los dos caminos es válido ¿de acuerdo? no es posible almacenar dentro del sistema calor y trabajo eso que te quede súper claro se ve transferido ¿de acuerdo? no es posible almacenar o sea no hay calor o trabajo contenido en el sistema dice mi presentación ¿no? pero en palabras te digo no es posible no hay manera no hay camino de que eso esté guardadito en su sistema si tengo guardado aquí un poquito de trabajo ¿no? si no pues se ejecuta en el instante en que en que tienes con esto que hacerlo o tal ¿sí? y bueno pues las unidades deben ser Jules Ergios Dinas etcétera etcétera estos días son las unidades pienso yo que esto la revisión de las unidades pues ya les fue muy bien en lo que es cálculos básicos uno bien ¿qué horas son? en una hora dieciocho estamos ya pero tuvimos como veinte minutos de exposiciones más o menos estamos una hora aquí hablando ¿alguna duda? duda o pregunta esto de energía cinética podríamos darle desde el instante pero como hay que ir despacio al menos en la forma virtual darles así de tope la 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 información pucha se les funde se les funden los posibles así que vamos despacio alguna duda alguna pregunta inquietud frustración que les haya nacido de lo que hablamos de calor y trabajo aquí les pongo el mente que por lo general a veces suelen expresarse ustedes mejor ¿no es cierto? ¿no es cierto? ahí está el código www.md.com o aquí por el por la la sala del Teams si tienen alguna duda inquietud o cuestionamiento pues ya está pueden hacerla chicos si no pues yo te digo damos por por finalizada nuestra sesión del día de hoy ¿cómo es que cosas tan distintas como el calor movimiento o trabajo se puedan llamar todos energía una respuesta rápida es por las unidades con las que las puedes cuantificar ¿no? todas se cuantifican en kilocalorías kiloyoules BTUs etcétera ¿no? entonces como todo se mide con la misma unidad por eso se las conoce como formas de energía ¿no? con sus múltiplos y sus múltiplos ¿no? y es energía que se está transfiriendo acuérdate lo que discutimos ¿no es cierto? o lo que hablamos en las primeras clases de esto de básicos ¿no? gracias a la energía y a sus formas de lo que nosotros tenemos montado manejado y funcionando el mundo ¿no? sin energía en cualquiera de sus formas ¿verdad? pues no no hay movimientos no hay no es posible la vida siquiera siempre es la la energía la que está por detrás y son las una respuesta súper rápida y después las unidades todas se miren en las unidades ¿nos puede dar las notas de las exposiciones? sí es lo que les dije claro es lo que les dije termino la clase y ya les subo la rúbrica a la aula virtual y ya van a ver la nota en el sistema del Moodle claro ¿cómo se relaciona el calor con el trabajo en el balance de energía? ahí van los términos que se suman entre sí ahí se relaciona pues el calor con el trabajo en el balance de energía en el consumo general de balance desde un punto de vista relativo podemos decir que el trabajo y la energía son lo mismo el trabajo es una forma de energía ¿hasta qué energía vamos a estudiar para hacer los balances todas? calor trabajo energía cinética energía potencial entalpía y energía interna en termo 2 y en termo 1 le suman una forma más que es la entropía los balances de entropía que se hacen allá una forma de energía puede cambiarse a otra forma de energía por ejemplo de calor a energía cinética podría darse claro por supuesto si tú le das calor ¿no es cierto? a tu sistema el sistema se puede mover claro y se transforma en energía cinética es por eso de que todos estos términos se suman dentro del balance claro otra forma de diferenciarlos es por la por donde se originan ¿no? la energía cinética es dada por la velocidad por la velocidad de un fluido que va de un punto a otro ¿no? para que el fluido haya adquirido velocidad puede haber sido porque se le calentó claro por supuesto que sí eso sí bien ah qué buena pregunta ¿de acuerdo? esto es una transformación de la energía que pierden los frenos del auto ¿sí? y se transforma en energía cinética o sea el auto frena ¿no es cierto? y se disipa mucho calor al frenar el auto ¿verdad? y eso se almacena en toda esa energía que se disipa en forma de calor se almacena dentro de un de un de un acumulador o batería ¿no es cierto? que los pilotos muy común en la Fórmula 1 ¿no es cierto? pueden descargar esa batería y así ganan en energía en caballos de fuerza en su motor por un determinado tiempo ¿no? o también se almacena en una como rueda cinética que después se descarga el motor sí, pero sí entonces el que es el sistema que te permite transformar o recuperar parte de la energía ¿no es cierto? no es energía potencial porque esa depende de la altura si no ya te digo se transforma en pues en almacenamientos en acumuladores y eso después se descarga y va hacia la hacia el torque del motor ¿no? buena pregunta CARES hay un video en el aula virtual sobre el CARES ¿de acuerdo? dice ¿la conducción es únicamente para sólidos y la convección para fluidos? básicamente sí básicamente sí es decir un fluido yo quiero calentar esta agua que está aquí en mi botella el agua se va a calentar por convección pero es decir que esto estuviera en un recipiente metálico ¿no? el metal se calienta por conducción y de ahí de esa conducción el fluido se calienta por convección ¿ajá? básicamente así funciona ¿para qué un sistema reversible vuelva a sus condiciones iniciales? para un sistema reversible vuelva a sus condiciones iniciales ¿ajá? es necesario que culmine o se lo puede detener en cualquier etapa si es que la etapa inicial es igual a la etapa final y en esa etapa le detienes pues podrías pensar de que estás volviendo a las condiciones iniciales ¿no? esta palabra culminar con respecto a lo que son los sistemas ¿de acuerdo? eso se conoce como ciclos ciclos termodinámicos ¿de acuerdo? y de lo que yo entiendo y los planes de estudio que he visto esto de los ciclos termodinámicos se estudia en termo 2 me parece ¿sí? no sé si la doctora Carito también les da algo de ciclos en termo 1 ¿sí? y ahí tiene sistemas reversibles y reversibles ciclos de Carnot ciclos de Otto porque en base de esos ciclos están diseñadas las máquinas ¿vale? entonces eso es todo en termo 2 y para llegar a entender el diseño de una máquina el paso inicial es hacer el balance de energía ¿no? que cantidad de calor está entrando o que cantidad de trabajo se está entregando el calor es una forma de energía cinética por el movimiento de las moléculas el cinetismo molecular puede ser un indicativo del calor y a más energía cinética en las moléculas más calor o sea más directamente ¿no es cierto? no es directamente porque por ejemplo el aire o un gas cualquiera que este sea ¿no es cierto? estas moléculas se están moviendo muy rápido pero que se muevan muy rápido significa que tienen mucho calor no no es cierto o sea no 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 porque se mueven más estas moléculas usted dice no pues mira están quietitas ¿no? pero bueno tienen bastante movimiento las de un líquido también ¿tienen mucho calor? no no necesariamente ¿no? ¿sí? evidentemente si tú para hablar del flujo del calor si yo tengo moléculas aquí en mi vasito ¿no? y les empiezo a calentar con mi fosorera ¿no es cierto? bueno se empiezan a mover más sí claro pero no no es no es una como relación directa ¿no? del cinetismo molecular versus del calor que éste tiene ¿para un proceso ideal el sistema es el de los vuelven a detener en cualquier etapa e invertirlo? ¿a detener en cualquier etapa? no es que las etapas son en distintos estados cuando se habla de una etapa ¿no es cierto? de darle la vuelta estás en distintos estados estados de distinta temperatura de distinta presión por eso es una etapa del ciclo ¿no? el trabajo para regresar va a ser distinto ya vimos que el trabajo es una función de trayectoria va a ser una energía la que se gaste para ir de punto uno al punto dos y otra energía la que otro trabajo y otro calor la que va desde el punto dos al punto uno pese a que posiblemente tengas iguales cambios de entalpi de energía interna pero si vas del uno hasta el dos ¿no es cierto? hay una función de trayectoria que es calor y trabajo y después bajas del dos hasta el uno ¿de acuerdo? es otro camino por tanto no necesariamente las magnitudes son iguales entonces el balance de energía pues va no necesariamente va a ser cero en este caso ¿no? de darle la vuelta ¿no? eso se llama balance de energía diferencial y como es esto se lo hace en términos se utilizan en ecuaciones diferenciales ¿sí? esto se ve al final de esta materia cuando se hacen balances de energía en estado no estacionario igual que tienes balances de materia en estado no estacionario tienes balances de energía en estado no estacionario ¿qué pasa? no nada de pasar no pasa nada sino simplemente se necesitan más herramientas de cálculo y eso ustedes lo saben perfecto por eso estudian tanta mate por eso los ingenieros estudiamos tanta mate especialmente cálculo diferencial cálculo integral porque te enseñan a resolver sistemas de cuestiones diferenciales ¿no? pues para eso sirve todo eso para los balances en estado no estacionario creo que ya lo tenemos no veo más preguntas de mi mente y pues no veo manitos levantadas aquí en la en la sesión así que ya lo tenemos chicos nos vemos cuando tenemos clases con ustedes paralelo 1 nos vemos tu cálculos básicos ¿cuándo? es el miércoles sí, miércoles a las 11 del día tener mucho cuidado un buen inicio de semana y ya estamos conversando adiós chao chao gracias 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 felicidades